La mañana de este domingo pasado fue atacado a balazos el hijo del presidente municipal de Chilapa, Francisco García González. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició una averiguación previa por la agresión con disparos de arma de fuego y lesiones cometidas en agravio a Alan García Álvarez, hijo del alcalde García González, ocurrido en la carretera federal Acapulco-Pinotepa, en el tramo Lomas de Chapultepec, Barra Vieja. El joven herido a balazos de 22 años fue encontrado dentro de una camioneta de la marca Toyota. Actualmente se encuentra internado en un hospital privado bajo resguardo de fuerzas de seguridad. La Procuraduría informó a través de un comunicado que, derivado de la denuncia a la línea de emergencia 066, se procedió por parte del personal del Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Policía Ministerial y peritos en distintas materias de las ciencias forenses, a iniciar las investigaciones ministeriales en torno a la agresión del conductor de una camioneta marca Toyota tipo Tacoma, con disparos de arma de fuego.